Hola amigos y amigas, bienvenidos al nuevo vídeo de ASMR con frases de mi autoría, un ASMR literario. El amor es una transformación de mente, cuerpo y espíritu, es energía pura y viva que fluye en el ser humano. A veces el amor entra primero por los oídos y otras veces por los ojos del alma y se instala en el corazón donde se vuelve sentimiento de amor hacia los seres que amamos. El amor tiene oídos, tiene ojos, tiene alma, tiene corazón, tiene vida y sentimientos, cuando quiere nos transforma con su luz. El amor es magia pura, cuando nos entra dentro del corazón, su flecha nos hipnotiza, el alma. El amor es del todo, del todo, ahí está su grandeza y su poder. Por amor se vive y se sufre en esta vida, el amor todo lo puede. La vida, cuando nacemos a ella, pasa por nuestra vida en cinco etapas. Si llegamos a la vejez, nacimiento, adolescencia, juventud, madurez y vejez, tan corta la vida y tan larga a la vez. En la vida de todos los seres humanos, en cada etapa de la vida, se cierra un ciclo y se abre otro ciclo. Es un aprendizaje de vida en esta vida. En la cárcel de tu corazón, yo quiero estar siempre prisionera de tu amor y que solo tú tengas la llave de mi amor. Frases que un día escribí y comparto con vosotros. Amor, tú en mí y yo en ti, somos uno. El verdadero culto del amor consiste en amar a los demás sin condición. El amor, una gran alma de luz inmensa que vive en el corazón del hombre y alumbra entre luces y sombras nuestro camino. Asmr, la gran alma de luz inmensa que vive en el corazón del hombre y alumbra entre luces y sombras nuestro camino. Como almas gemelas, en mi vida, las musas de la poesía están en todas partes. He nacido para vivir y para aprender que la vida guía mi destino. Yo elijo mi camino y la vida mi destino. Los humanos somos marionetas en manos del universo. El alma sosegada del ser humano encuentra paz de espíritu en su yo interior. Asmr, dará la virtual literatura en Asmr, dará la virtual literatura en Asmr, dará lo demás. Frases que un día escribí y comparto con vosotros. El lenguaje del amor es universal, tiene un mismo idioma. El amor llega a nuestra vida sin avisar y nos coge por sorpresa. El amor es la esencia de la vida en el mundo. El amor es una metamorfosis hermosa en la luz del alma. El amor es mariposa de luz que nos alumbra con su luz de alma en nuestro corazón. El amor no se puede medir, pero se puede sentir hasta la locura. El amor es caprichoso y juega con nosotros, los seres humanos, a la gallinica ciega. El que ama sufre, el que sufre ama. El amor es sabor y dolor en la vida del hombre. El amor es la mejor medicina para la salud del ser humano. La medida del amor es amar sin condición. El que más ama es el que más perdona. El amor muere por desamor y el olvido lo entierra. La felicidad es el sueño del amor y la desdicha de la infelicidad en el desamor. ¿A dónde te escondes libertad siendo tu ave de vuelo libre? Cuanto más amamos y cuanto más amor damos a los demás, más grande es nuestro corazón y nuestra alma crece en amor. Quienes tenemos vida, gozamos de un preciado tesoro si sabemos disfrutar de ello. La vida y la muerte nacen juntas y las dos, un día, mueren juntas. Los dos hemos caído en el fondo de los deseos y anhelos. Cumplidos son las mil y una noches de sueños mágicos en nuestra luna de abril. Amigos son aquellos que abren su corazón y nos escuchan con el alma y también nos quieren como somos. Amigos son los que abren su corazón y nos escuchan con el alma y nos escuchan con el alma y nos escuchan con el alma. Amigos son los que abren su corazón y nos escuchan con el alma y nos escuchan con el alma. que hay. Las tres flores, como las tres gracias, estaban vivas, ya forma parte de la naturaleza viva. Volcán de lava, surcando ríos de fuego vivo, entre sus cenizas, arde el infierno. Epitafio de amor, epitafio, amor muerto, amor resucitado, corazón de luz, floral, y cenizas al viento sobre la tierra madre. Alumbrando el sol en el ocaso de luz, como estrella viva, nace así en la noche la hermana luna. Peces de colores en su universo de agua viven cautivos. Frases de poesía visual de los demás. El cielo pinta ovni sobre el paisaje de mi tierra. Poesía visual en ASMR. Frases del blog de Má en ASMR. Chicos, chicas, amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta aquí y oír en mi voz las frases que he leído en ASMR. Y la poesía visual que también he leído al final de este vídeo. Vuelvo a repetir las frases. Las musas acompañan en sus vidas a los poetas como almas que velas. En mi vida, las musas de la poesía están en todas partes. He nacido para vivir y para aprender que la vida guía mi destino. Yo erijo mi camino y la vida mi destino. Los humanos somos marionetas en manos del universo. El alma sosegada del ser humano encuentra paz de espíritu en su yo interior. El lenguaje del amor es universal. Tiene un mismo idioma. El amor llega a nuestra vida sin avisar y nos coge por sorpresa. El amor es la esencia de la vida en el mundo. El amor es una metamorfosis hermosa en la luz del alma. El amor es mariposa de luz que nos deslumbra con su luz en el alma de nuestro corazón. El amor no se puede medir, pero sí sentir hasta la locura. El amor es caprichoso, igual con nosotros, los seres humanos, a la gallinica ciega. El que ama sufre, el que sufre ama. El amor es sabor y dolor en la vida del hombre. El amor es mejor medicina para la salud del ser humano. La medida del amor es amar sin condición. El que más ama es el que más perdona. El amor muere por desamor y el olvido lo entierra. La felicidad es el sueño del amor y la desdicha de la infelicidad es el desamor. ¿A dónde te escondes libertad siendo tu ave de vuelo libre? Cuanto más amor damos a los demás, más grande es nuestro corazón y nuestra alma. Crece en amor. Quienes tenemos vida gozamos de un preciado tesoro si sabemos disfrutar de ello. Amigos son aquellos que abren su corazón y nos escuchan con el alma y también nos quieren como somos. Pues chicos, chicas, amigos y amigas, finalizo el vídeo de ASMR con besos, versos y flores y nos vemos en otro vídeo. Os quiero amigos, mi gratitud infinita por todo lo bueno que aportáis a esta casa de literatura y artes. Si sois nuevos y habéis llegado hasta aquí, invito a suscribiros al canal y también a ser miembros de esta comunidad de miembros del blog de Má. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo. Bendiciones y felices sueños, corazones. Gracias. Gracias.